La Universidad del Pacífico, en consonancia con la Ley 1757 de 2015 y como un principio de transparencia, periódicamente rinde cuentas de su gestión a la sociedad. En este marco, la Alma Mater explica y justifica su gestión y resultados ante los ciudadanos, los grupos de valor e interés. Estos grupos de valor e interés pueden pedir cuentas, generar cuestionamientos y plantear propuestas. La Alma Mater, por su parte, analiza y responde oportunamente. Los grupos de valor e interés evalúan las respuestas que les da la institución. La Universidad da respuestas de manera eficaz. Universidad del Pacífico, construimos nación desde la región. Si deseas conocer o tener más información sobre algún tema de la gestión de esta casa de estudios, escribe al correo planeación arroba unipacifico.edu.co o ingresa al sitio web www.unipacifico.edu.co.